El racismo es la forma más baja, más crudamente primitiva del colectivismo. Ayn Rand, la virtud del egoísmo. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y su singular escudero. El final del capítulo 65 contiene uno de los pasajes más controvertidos en todos los escritos de Cervantes. Don Antonio Moreno ofrece a intervenir en la corte real en nombre de Ricote y Ana Félix. Ricote expresa sus dudas, en realidad saliendo en defensa de la expulsión de los moriscos ordenada por Felipe III. La especificidad de su discurso es sorprendente. Él cita el carácter decidido de Don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, el hombre designado para la ejecución de la expulsión. Se despliega una metáfora médica de gran alcance que recuerda la noción platónica de la buena filosofía política como la que preserva la salud del Estado. Como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes del cauterio que abraza que del ungüento que molifica. Y compara a Velasco con el gigante de cien ojos de la mitología griega, sus ojos de Argos que continuo tiene alerta porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros, que como raíz escondida que con el tiempo venga después a brotar y echar frutas venenosos en España, ya limpia, ya desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía. ¿Sabías que, al igual que los negros capturados en África, muchos de los moriscos también eran esclavos en la temprana edad moderna? Pensad en la complejidad radical de este pasaje. Levantes ha expuesto una defensa elaborada de la expulsión de los moriscos justo en la boca de Ricote, un morisco que pagó el rescate de Don Gregorio y que compartió su comida y vino con su prójimo, Sancho Panta. Los lectores modernos deben sentir familiar el dilema sobre qué hacer con las oleadas de inmigrantes islámicos que llegan a Europa y los Estados Unidos. Muchos críticos toman este pasaje como la rendición de Cervantes ante la política. Esto podría ser cierto, pero no hace que el pasaje sea menos problemático. En mi opinión, diría que las cualidades liberales de Ricote hacen su discurso fuertemente irónico. No es inconcebible que Cervantes estuviera abogando por una política de caridad hacia ciertos moriscos. Por lo menos, Cervantes nos ha dado una paradoja social dolorosa. ¿Cómo debemos actuar frente a los refugiados islámicos e incluso poblaciones islámicas internas, sabiendo que algunos miembros quieren matarnos? Misión Quijotesca. ¿Qué grupo étnico representa el problema migratorio en la novela a través de figuras como Zoraida, Ricote y Ana Félix? A. Judíos B. Moriscos C. Protestantes Respuesta correcta. B. Moriscos El dilema solo cobra fuerza cuando don Antonio manifiesta su voluntad de ayudar a Ricote, tanto como representante político en la corte, como su anfitrión en Barcelona. Tened en cuenta que utiliza exactamente la misma frase mencionada por Carrasco en relación con el asunto de ayudar a Don Quijote. Una por una, yo haré, puesto allá, las diligencias posibles y haga el cielo lo que más fuere servido. Ana Félix se quedará con mi mujer en mi casa o en un monasterio. Y yo sé que el señor Visorrey gustará que se quede en la suya el buen Ricote hasta ver cómo yo negocio. Destacando la ansiedad de todo esto, don Gregorio se niega a aceptar dinero de Ricote, prefiriendo en su lugar aceptar un pequeño préstamo de don Antonio, que promete pagar en la corte. La imagen final de don Quijote y Sancho partiendo de Barcelona refuerza el tema de un retiro pacífico de un conflicto armado. Don Quijote desarmado y de camino, Sancho a pie por ir el rucio cargado con las armas. Esto se relaciona con el simbolismo de la mula de Carrasco y ambos animales de carga cargados con las armaduras hacen eco del que vimos en el capítulo 24 de la segunda parte. Eso es todo por ahora. Quedemos a la expectativa de lo que sucederá con nuestros personajes. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!